Noticiero El Vigilante A redacción nos ingresa noticia de última hora. Una señora quien se disponía a abordar una pasarela fue atropellada cuando una unidad de transporte le pasó atropellando, subiendo a la banqueta e impactó contra la pasarela. El accidente ocurrió en la calzada Raúl Aguilar Bates, 52 calle zona 1. La señora no ha sido identificada, es de unos 40 años, mientras el piloto fue llevado al hospital por los bomberos municipales. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante